¿Me apetece una sopa a ti? Ahí tienes la sopa ¡Ey! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez al canal. Hoy nos encontramos en Will Battle con León. ¿León? 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 Te saluda. Ah, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy León. ¿Es youtuber? Vale. Y nos vamos a echar una partida de Will Battle que hace muchísimo tiempo que no la jugamos y se nos da tan bien, ¿no? Que bueno, vamos a mostraros nuestro don, así que haré un corte mágico de youtuber aquí y haré así y estaré dentro. Así que, tres, dos, uno. Bueno, ya estamos dentro. Vale, vale, vale. ¿Me apetece una sopa a ti? Ya sé cómo hacer esto. Vamos a hacer un cuenco. ¿Qué es eso? Claro, claro. Un momento. Un momento. A ver, sorprendeme. No, deja ponerlo ahí. ¿Qué? No, 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 no. Vamos a hacer tonterías de esas. Vamos a hacer un cuenco. Hazme caso. Mira, mira, mira. Espera, espera. ¿Qué? Hmm. Shhh. Venga. A ver esta música, tío. Vamos, vamos, venga, dale. Ahí tiene la sopa. Yo creo que si lo dejamos así, ganamos. ¿Nos jugamos algo? Madre mía. Vamos a intentarlo, a ver. A ver, a ver. Bueno, combi, dices que esto sí que funciona, ¿no? Ah, que funciona. Ya lo veremos. Yo es que no me fío nada, pero bueno. Ey, que si ganamos, perfecto, ¿eh? ¿Qué pasa eso? Oye, me voy a comer la sopa. Pues reponla luego, ¿eh? Hay que votar, se me olvidaba. Madre mía. Diez segundos. Nueve. Ocho. Uf, estoy nervioso, estoy nervioso. Yo no quise. Yo estoy nervioso. Vamos allá, vamos allá. Venga. A votar. Yo voy a votar, eh. ¡Oy! No está mal. Un pop. Sí, señor. Yo le voy a dar un ok, porque hoy voy a votar bien. Sí, yo también voy a votar bien. Un pop, tío. ¡Ah! Me ha salido del alma, joder. Esto, eh. ¿Qué cojones? Le voy a dar un pop por haberlo hecho. Mira, vamos. Yo le voy a dar un pop también, tío. Oye, no sé. ¡Ah! Me da rabia porque se lo ha currado. Esto es una mierda. Esto también lo hago yo. Esto es un super pop, chaval. Es que no tiene... Ha hecho dos... Es que esto no tiene sentido, tío. Hostia, tío. Y eso, madre mía. Madre mía. O sea, no, no, no. ¿Ve esto? ¿Para qué hacen tres sopas? Esto es family sopas. ¿Para qué hacen tres sopas? No sé, un super pop, tío. Yo le puedo super pop. Pero porque no ha hecho lo que debería hacer, ¿no? Claro, es que ha hecho tres sopas, tío. ¡Hombre! Oye, qué maravilla. Sí, señor. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué elegancia. Madre mía. Madre mía, legendari. Esto, ¿eh? Esto... Había uno votando legendari. Mira, como ganemos... Esto... Super pop. Super pop. Porque creo que podemos ganar. Me da rabia, ¿eh? Porque se lo ha currado también, pero... Sí, sí, sí. Pero yo lo hago por ganas. Esto... Esto es super... Esto qué mierda, ¿eh? Es una cuchara. Un vaso. Esto es el vaso de agua y esto es la cuchara. ¡Ah! Super pop. 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 Yo le doy un pop. Va. Soy buena gente. Esto... ¡Jodo! Han hecho hasta una flor, ¿eh? Esto está guay. Hostia, me duele, tío. Me duele, pero le voy a dar pay. Le voy a dar un pop. Porque la flor no me convence, tío. No sé. Esto era super pop. Ya ni lo veo, vamos. No es necesario. Ha hecho hasta un tubito, tío. Hostia, tío. Ha puesto partículas y los grumos. Hostia, estás muy buena, tío. ¿Cómo se aburre, macho? ¿Esto qué es? Esto es una basura. ¡Oh, Dios mío! Esto me hace una pala, tío. Mirad la cara al pavo. Mirad la cara a la persona. En plan de... ¿Esto qué es? A ver. Bueno. Un pop, lo voy a dar. Yo igual. No veo la sopa, pero un pop. Un pop. Ah, se lo merece. Venga. Igual ganamos. ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Te amo, tío! Te amo, tío. Además, hemos ganado de paliza, ¿eh?